Bienvenidos amigos del canal, ayer en Viva la Vida Oriana se enfrentó a la escalera de las emociones y bueno, le pegó un tiento al principio Toñi Moreno preguntándole porque si era un poco malcriada y que si fue hija única y demás, y reconoció que bueno, que sí, que no le había faltado de nada que los dos eran abogados allí, los padres, aunque no pudieron compulsar el título aquí en España pero bueno, que han vivido bien y que sí que es cierto que era como una niña mágica que la concebieron de una forma como muy mágica, algo así con todo, ¿no? Con respecto al tema del amor, que primeramente con Iván está estupendo que además le ha dado algunos consejos para no ser tan mal hablada, digamos que es calmarse, dejar hablar a otra persona, hablar más tranquila, no insultar hablar más bajito que se le va a entender mejor y así la otra persona queda más baja que él si la otra persona es la que está gritando y ella consigue no gritar, es alguna de las cosas que le ha enseñado Iván por lo visto y con respecto a la anterior pareja, por lo visto lo pasó bastante mal porque era constante mentira, que ella pues al fin su cabeza como que decía sin querer que no se las creía y que incluso ha contado una de las anécdotas, de las mentiras que fue bastante dura, que fue encontrarse una braga debajo de la cama o de la almohada y bueno, que la excusa que le puso que unos amigos se la habían puesto ahí para hacerle un poco la puñeta, para hacerle una broma y bueno, que hasta incluso eso ella intentó creérselo incluso con tal de eso, de no pasarlo mal también explicó que esto no significaba que siguiera sintiendo cosas por él el hecho de estar llorando mientras que le temblaba la voz, mientras que lo contaba que el hecho de estar llorando no significaba que era porque sintiera cosas por él sino por lo malo que pasó al recordarlo, simplemente por eso así que nada amigo, creo que esto fue lo más interesante de la escalera de las emociones además comentaron que Toño Moreno estuvo bastante bien y que no entiendo cómo se va a prescindir de ella en pocos días o en pocas semanas, no sé con exactitud cuándo va a dejar el programa así que nada amigo, os dejo hasta el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García, YouTube